Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre personalización. Esta vez y siguiendo nuestra serie de contenido sobre plotters de corte vamos a explicar la instalación y el funcionamiento de la serie CGS-R3 de Mimaki, uno de los fabricantes de mayor calidad en plotters de impresión y corte. Para el análisis contaremos con el modelo de 60 cm pero todo el contenido lo puedes extrapolar a sus hermanos mayores que miden 100 y 130 cm de ancho. Si buscas un plotter profesional con garantía de precisión y velocidad, no te vayas que te va a interesar seguro. Como te hemos comentado vamos a ver cómo funciona el Mimaki CGS-R3 que podría compararse con el GravTech CE-7000 cuyo vídeo puedes ver en nuestro canal. Así pues, las principales características de este plotter son. Su velocidad, tiene una aceleración de hasta 100 cm segundo y cortando hasta 70 cm segundo. Su precisión, tiene una resolución mecánica en el eje X de 2,5 micrones y en el eje Y de 5 micrones, lo que le permite realizar cortes precisos como tipografías de 5 milímetros. Su fuerza de corte, en este punto es el líder del segmento puesto que tiene una fuerza de corte de 500 gramos. Función de troquelado, puedes elegir la función half cut que atraviesa el material y lo deja acogido por algunos puntos para que se pueda soltar con el soporte incluido. Otra característica muy interesante es el lector óptico incluido que te permitirá realizar cortes de materiales impresos con gran precisión. Finalmente el software es algo a tener muy en cuenta ya que este plotter incluye FineCut que te permite trabajar directamente desde Corel o Illustrator. Ahora que ya sabéis las principales características vamos a ver cómo instalarlo. Nosotros realizaremos la instalación sobre un stand que es opcional ya que es un plotter que puede ser usado en modo sobremesa. Instalación del soporte Atornilla primero las ruedas a las piezas inferiores usando un destornillador de tipo phillips. Ahora debes coger las patas y atornillarlas a los soportes con las ruedas. El siguiente paso es fijar ambas patas usando la columna. Fíjate en la forma correcta de colocarlo. Usa los rodamientos suministrados para colocarlos en las piezas superiores del soporte. Debes poner 4 por pieza. Cuando acabes atorníllalas a las patas fijándote en colocarlas en la orientación correcta. Pon las barras para los rollos de vinilo sobre los soportes colocando el que tienen los prisioneros en la parte trasera. Ahora debes quitar los tornillos de las patas integradas en el plotter. Levanta la pestaña y saca las patas. Coloca las piezas metálicas en la base del plotter donde estaban las patas. El último paso es poner el plotter sobre el soporte haciendo coincidir los agujeros para colocar los tornillos de fijación. Instalación del plotter Retira todos los adhesivos y protecciones de la máquina. Con la compra del plotter se incluye un soporte de sobremesa para rollos, un soporte para cuchillas, una cuchilla de corte, un soporte para bolígrafos y un bolígrafo, además de los CDs con el software y manual y el cable de corriente. Para instalar la cuchilla debes desenroscar la tapa del portacuchillas. Pon la cuchilla dentro y vuelve a cerrar la tapa. Podrás ajustar la cuchilla rodando la parte metálica hasta que salga lo que necesites. El CGSR3 dispone de tres tipos de conexiones, de tipo serie RS232C, USB y Ethernet. Para obtener los drivers actualizados ve a la página del plotter en la web de Mimaki y en la pestaña Download descarga la última versión para tu sistema operativo. Instala los controladores siguiendo los pasos en pantalla. Descarga FineCut para Illustrator o Corel desde la web de Mimaki. Instala tu versión con Illustrator cerrado. Para conseguir tu número de serie debes insertar el CD de FineCut que venía con el plotter. Luego pulsa el botón de generador de código, dale a next y te aparecerá el código para poder usar FineCut. Abre Illustrator y pulsa configurar sobre el cuadro que te aparecerá. En la pestaña plotter elige el modelo CGSR3 del desplegable. Pulsa en la pestaña comunicación y ahí elige tu tipo de conexión, que en nuestro caso es por LAN. Pulsa aceptar. Ahora en Illustrator ve a Archivo-FineCut acerca de FineCut e introduce la clave de licencia que nos había mostrado el generador de código. Para que te aparezca como un widget ve a Ventana-Mimaki-FineCut y así tendrás acceso directo desde la interfaz. Uso Ahora que ya has visto como se instala vamos a ver varios ejemplos de uso para que veas el potencial de este plotter de corte. Haremos tres tipos de trabajo típicos, corte de vinilo adhesivo para aplicar en decoración, corte de vinilo textil para aplicar en una camiseta e impresión con un plotter de impresión y posterior corte con el CGSR3. Corte de vinilo adhesivo para decoración Como nos gusta el riesgo vamos a colocar un diseño hecho con varios colores de vinilo adhesivo en una pared para decorar nuestro taller de serigrafía. Vamos a ver qué pasos hemos seguido para realizar el trabajo. Ajusta la cuchilla y colócala en el plotter. Enciende el plotter de corte y carga el vinilo. Recuerda que debes mover los rodillos para que cubran el ancho de material y que no deben sobresalir de las marcas. Debes dejar un margen de 5 mm por parte y el material debe estar recto. Cuando lo tengas baja la leva para que los rodillos presionen el vinilo. Te aparecerá en pantalla que elijas rollo u hoja. En nuestro caso elegimos rollo. El plotter le da solo el ancho y colocará el vinilo en la posición inicial. En la pantalla podrás elegir la condición de corte. Puedes tener varios presets con diferente velocidad presión offset. Si quieres hacer una prueba de corte pulsa función y en corte plaza pulsa enter. Podrás ver si el ajuste es correcto o si se descarta fácilmente. Pulsa el botón remote para que el plotter sea accesible por el software. Ahora prepara tu diseño. Nosotros vamos a usar un documento que hemos creado con capas por color. Como es un diseño grande vamos a crear líneas para facilitar el pelado. Deja solo visible la capa de un color y en FineCut elige el icono de crear línea de corte. Aquí podrás elegir las subdivisiones que necesites. Ahora te recomendamos que cambies el color del borde al mismo que el diseño. Repite la operación con el resto de colores. Como ya tenemos el diseño listo deja visibles todas las capas y pulsa plotear. En el cuadro de FineCut debes leer el material para comprobar que cabe. Desactiva todas las capas de color que no vayas a cortar y dale a plotear. Usa las condiciones del plotter y pulsa otra vez plotear. Verás que el mimaki se pone a realizar el corte con gran precision y velocidad. Cuando acabe carga el material siguiente y repite la operación para cada capa en el software. Realiza el descarte ayudándote de herramientas de pelado. Una vez tengas todos los vinilos descartados debes aplicarles un transportador de vinilo. Usa una espátula para evitar burbujas y cuando acabes dale la vuelta y pasa la espátula para mejorar la adhesión. Como es un diseño grande colocaremos la primera capa en la pared donde tenga que ir y usaremos cinta de pintor para aguantarla. Pondremos una tira también en el centro e iremos despegando de su base por la parte inferior. Deja pegado arriba con cuidado y con ayuda de unas tijeras quita la mitad del liner. Con la ayuda de una espátula ve pegando con cuidado todo el diseño. Quita la cinta de la parte de arriba y repite la operación pero a la inversa. Aplica las siguientes capas. Para estas hemos usado un transportador de plástico que tiene menor adherencia y que cuesta menos aplicarlo en la pared. Como hemos añadido unas marcas, repite la operación con el resto de vinilos haciéndolas coincidir. Puedes ver el potencial del uso del vinilo de rotulación o adhesivo para decorar espacios. Corte de vinilo textil Una de las posibilidades más interesantes de los plotters de corte es la posibilidad de usar vinilo textil de corte, uno de los materiales de personalización más sencillos pero a la vez con mejores resultados. Veamos cómo hacer rápidamente una camiseta. Carga el material en el plotter. En este caso vamos a cargar una hoja de vinilo textil de corte, recuerda cargarla con la parte mate boca arriba. En el plotter elige hoja y déjalo en modo remoto. Prepara tu diseño, pulsa plotear en fine cut y pincha en carga de material. Como hemos hecho el diseño muy grande para la hoja, bájale la escala hasta que quepa. Ahora activa el modo espejo. Puedes ver el corte en la pestaña líneas de corte. Pulsa plotear y el CGSR3 empezará a cortar el vinilo. Descarta el sobrante con la ayuda de herramientas de pelado. Como hemos usado un vinilo de la gama turbo solo deberás plancharlo sobre la prenda durante 5 segundos a 130º. Quita el transportador cuando se haya enfriado ligeramente y ya tienes tu camiseta lista. Corte de un material impreso Pese a que el Mimaki CGSR3 no imprime, dispone de lector óptico de marcas por lo que será capaz de cortar con precisión diseños impresos con marcas de corte. Te enseñamos como hemos troquelado estas etiquetas usando la función de half cut. Prepara el diseño, selecciona todo y pulsa sobre el icono de extracción de borde para crear una línea exterior de contorno. Elige el desplazamiento y pulsa aceptar. Ahora tienes una capa de borde que será la que cortaremos. Coge la herramienta rectángulo y dibuja uno que cubra todo el diseño. Pulsa sobre el icono de las marcas de corte de fine cut. Elige el tamaño de marca y también el grosor de la línea. Dispone de otras opciones que puedes activar si las necesitas. Ahora que ya tienes las marcas, oculta la capa de borde y mándala a imprimir usando tu impresora o plotter. Para usar la función de troquelado, en el plotter pulsa Tool y modifica la velocidad. Aumenta la presión, activa la opción de half cut y escoge presión y tamaño de la parte del material que no vas a troquelar. En el nombre de la condición aparecerá hlf para indicarte que está activado el modo troquelado. Ajusta la cuchilla, arregla el material que vayas a cortar. Para que el plotter detecte las marcas debes pulsar la tecla función e ir a configuración. Ve a detección de marcas y en marca busca cámbialo a sí. Ahora cuando cargues la hoja verás que aparece la luz del lector óptico. Desplaza el cabezal hasta dejarlo en el interior de la marca de corte y pulsa enter. El plotter detectará la primera marca. En el software activa la capa de troquel y desactiva la del diseño. Pulsa plotear y elige la pestaña marca de registro. Pulsa marca de detección y escoge la forma de tus marcas. Pulsa plotear y el Mimaki CGS R3 empezará a leer las marcas de registro y posteriormente cortará los diseños con precisión. Cuando acabe solo tienes que empujar el material y verás como el troquel se desprende fácilmente. Has visto el potencial de un equipo como este que es ideal para negocios de personalización como el tuyo. Si tienes alguna duda o necesitas que te ayudemos puedes escribirnos un comentario o contactar con nuestro departamento de atención al cliente. Esperamos que el vídeo te haya servido de ayuda, si es así déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal porque vienen muchos vídeos interesantes y no querrás perdertelos. Recuerda que puedes ver novedades, ideas y ofertas en nuestros canales de Instagram y TikTok. Nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!